Cada personaje de la saga nos ha transmitido diversas emociones, enojo, tristeza, desesperación, pero sobre todo duda. Lawrence Gordon es uno de los personajes más emblemáticos de toda la saga, ya que él forma parte de esta franquicia, convirtiéndose así en un icono de la misma. Comenzó siendo uno de los primeros objetivos de Jigsaw en el mundo cinematográfico, aunque después descubrimos que él no fue uno de los primeros. Apareció por última vez en la séptima entrega encerrando a Hoffman donde todo comenzó, y por desgracia no volvimos a saber nada más de él después de los acontecimientos de Jigsaw 3D. Hoy averiguaremos qué pasó con el Dr. Gordon. Los acontecimientos de Jigsaw 3D cerraron un ciclo en el que contemplamos una de las mejores historias sobre asesinatos y misterios del siglo XXI. El Dr. Gordon pasó a la historia al saber que fue el mejor aprendiz de Jigsaw, aun cuando éste trabajaba de incógnito para él. Su repentina aparición nos hizo darnos cuenta de que Jigsaw jamás dejara de sorprendernos, pues en Saw 3D no supimos nada más del Dr. Gordon. Si analizamos la octava entrega, no hay señales de él por ningún lado. Pero creo que tengo una teoría que podría responder la pregunta de dónde estuvo el Dr. Gordon todo este tiempo. Comenzaría por decir que el Dr. Gordon después de haber encerrado a Hoffman, ordenaría a Brad y Ryan que desaparecieran toda la información que los inculpase. Esto sería tarea fácil, ya que Hoffman acaba de cometer varios homicidios en la comisaría de policía. Después de esto, pasarían algunos meses para que el Dr. Gordon pudiera continuar con lo que Jigsaw le dejó en la grabación. Ya que si ponemos un poco de atención al final de la séptima entrega, notamos que no se reproduce toda la cinta. En dicho mensaje que faltaba por descubrir, Jigsaw le recomendaría que siempre fuese discreto con lo que hace, puesto que hay alguien más que podría necesitar de él. Y claro, este podría referirse a Adam. Claro que este no le revelaría quién es esa persona. Sin embargo, John en la grabación le plantea la opción de ocultarse un tiempo para así no traer ninguna sospecha, ya que Hoffman causó muchos problemas con la imagen de Jigsaw. Entre todos los desastres que Hoffman ocasionó, está la desaparición de los amigos y familiares de Bobby Dagan. Como sabemos, el Dr. Gordon es muy astuto, por lo que no perdería la oportunidad de ser libre sin tener ningún tipo de ataduras con Jigsaw, por lo que este decide permanecer oculto. Pasarían los años y finalmente llegaríamos al año 2017 en donde transcurre Jigsaw o Saw-8. El Dr. Gordon, después de haberse mantenido en el anonimato y no verse envuelto en algo relacionado con John Kramer, se da cuenta de que alguien más está imitando su obra maestra. Esto fue gracias al primer cadáver que pudimos ver colgado en el parque. Quizás, Brad y Ryan serían quienes se dieran cuenta de esto e inmediatamente se lo informarían al Dr. Gordon, por lo que este no dudaría en hacer algo al respecto. Durante los acontecimientos de Saw-8, el Dr. Gordon planearía el hundimiento de Logan, pero creo que alguien llegará a frustrar sus planes de una manera un poco apática. Si quieres que continúe con este tipo de historias, puedes verlo en la tercera parte de la venganza de Adon que está muy próxima a salir. No olvides de seguirme en mis redes sociales en donde prometo estar un poco más activo. Por cierto, muchas gracias a toda esa nueva gente que está llegando al canal. Si el video te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Yo soy Heavy, un placer y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!